La selección de fútbol para amputados tenía un buen proyecto de fogueos para el 2020, incluidos Italia y Polonia como escalas, pero este se derrumbó por el COVID-19. Algunos de sus integrantes lamentan perder la opción de jugar en el extranjero, además de conocer el viejo continente. El viejo continente estaba proyectado en la selección nacional de fútbol para amputados. No obstante, las condiciones de salud del mundo en la actualidad frustraron el fogueo para el plantel patrio. Italia, Polonia y Estados Unidos figuraban en la lista de fogueos, pero ahora será difícil conseguir de nuevo estos juegos, siendo quizás Polonia la única opción de reprogramación. Todo esto de la pandemia a nivel mundial, se han suspendido los torneos que habían en Italia y en Polonia, luego se valorará, dependiendo de cómo avance todo este tema, los demás torneos. Y bueno, esperando en Dios de que todo esto vaya pasando y esperando en Dios de que sucedan cosas positivas. De la misma manera, el fútbol para amputados que arrancó de cero económicamente hablando, ahora volvió al mismo término, ya que los patrocinadores ante la situación no estarán ayudando de momento. Todas las instituciones están viéndose afectadas, los negocios y la parte también de los trabajos. Entonces, ha sido un poco difícil anteriormente conseguir patrocinios y ahora con mucha más razón. Pero esperando en Dios de que podamos conseguir los recursos necesarios para los viajes y todos los torneos que tengamos que realizar. Y bueno, y analizando un poco después de todo lo que pase después de la pandemia, a ver qué torneos siguen en pie. Para jugadores de la selección, esto representa un fuerte golpe por la ilusión de viajar a Europa por primera vez. Y actuar ante esos rivales. Bueno, desgraciadamente se cae. Es desmotivante, pero a la vez nos queda una enseñanza de que sí, estamos haciendo las cosas bien. Seguir trabajando por ello para ojalá a futuro poder tener otras invitaciones. Sé que bueno, esto es momentáneo. Dios primero, pasemos todo esto pronto y salgamos de esta. Y poder representar al país, que bueno, para cualquiera jugador tener esa oportunidad es un privilegio. O sea, has viajado a Europa, ¿vas teniendo la oportunidad de jugar allá? No, mira, vieras que yo tenía un viaje planificado con la familia para ir a México antes de este viaje a Europa. Entonces lo planificamos para después, porque si un viaje a Europa no salen todos los días. Entonces cambiamos esas fechas y todo eso. Y pues bueno, espero que ojalá más adelante se vuelva a presentar esta oportunidad, porque la verdad tenía muchas ganas de conocer Europa y no solo conocer Europa, sino representar a mi país. El campeonato nacional también está parado a la espera de acontecimientos y por ahora no hay fecha definida para el reinicio.